Debemos recordar, un beso es un beso, suspiro es un suspiro, las cosas importantes se dan, pasando el tiempo. Si los enamorados dicen que se aman, en ellos se debe confiar, el tiempo futuro contemplará. Luz de la luna, canción de amor, siempre vigentes estarán. Siempre serás. Sueño de amor y humanidad, en aventura por venir, sin nunca desmayar hasta que llegue nuestro fin. Hermosa juventud, que nunca pasará, la llevo en mi corazón, la que me da vitalidad para vivir. Amén. 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 Amén.